¡Hola Marco! ¡Hola! ¿Por qué estás tan feliz? ¡Porque soy el rey! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Porque soy el rey! ¡Hola chicos! Bienvenidos a Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis un nuevo vídeo, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. ¡Hola! En el vídeo hoy voy a ser rey por 24 horas. Si queréis ver cómo sois rey, quedáis conmigo dentro de un vídeo. Bueno Marco, aquí tenemos a Lucía, porque si tú eres el rey, ¿quiénes son tus sirvientes? Lucía y Paula. ¡Paula! A Paula le va a hacer mucha gracia. Paula, ya tú has sido reina, ahora vas a sufrir en tus carnes, que es ser sirvienta. ¿Marcos, estás preparado? ¿Qué es lo que vas a pedir primero? ¿Qué quieres? A ver, ¿yo me puedo ir? No. ¿No? A mí no me pidas nada, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¡Uy! Marco se lo está pensando mucho en Paula. Ir a la pista y jugar al fútbol. No, Marco estoy en pijama. ¡Ah! Pues te tienes que vestir. ¿Me tengo que vestir? No, tienes que ir en pijama. ¡Sí, claro! ¡No estás tú, loco! Yo no voy a ir a cara de pijama. Ponte los zapatos y ya. ¡Tienes que hacer que diga Marco! No, ¿sabes qué? Que eso no vale, ¿sabes por qué? Porque no ha sido idea tuya, ha sido idea de Paula. Así que eso... Yo voy a amar que le gusta la idea. No, pero ¿y qué? Pero ese reto es nulo, porque los retos tienen que ser ideas de Marco, no hay ideas de Paula ni de los sirvientes, no pueden tener ideas. Bueno, pero Marco podría decir mucha opción. No, así que me voy a vestir, Marco. No, pero ya. Esa opción ya no vale, esa opción descartada. Yo ya me tengo que vestir. ¡Cope! ¿Vale o no vale? Vale. Venga, pues vámonos a las pistas, a jugar al fútbol. Corre. ¿Tienes que vestir? Claro, pero vosotros tenéis que ser lo que diga Marco. Marco, ¿qué te pasa? ¿Te has marchado? Anda, no pasa nada. Oye, Marco, ¿y quién va a ser la portera? Yo. Yo, por favor. Marco, que yo se me hagan. 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 Mira, mira, mira. Dos sirvientes a la vez para Marco. No, no. Yo, yo, yo. No, yo, yo, yo. Yo, yo. Marco, ¿ya te has decidido? Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Paula. Paula. Muy bien. Bueno, pues venga, pues nos vamos. Vamos, corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Marcos. ¿Qué? ¿Te has salido con la tuya, no? ¿Estás cansado, no? Sí. Pues venga, a ver quién era la portera. Paula. Paula, pues venga. ¿Quién le tira los tiritos? Yo. Tú, hombre, porque para ser el rey, ¿no? Venga, a ver cuántos tiritos le va a tirar. ¿Desde dónde tiras? Toma, 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 toma. Ya va mejorando, ¿eh, Marco? Venga, vamos a ver cómo chuta. Yo voy a intentar a la... ¿A dónde? Al larguero. Venga, vale. Marco, 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 que te va a quedar sin sirvienta. Venga, ¿cuántos tiritos le va a tirar? 10. ¿10? Pues entonces no veas. Pues venga, vamos. Vamos. Marco, hemos cubierto tu petición durante un montón de tiempo, ¿eh? Mira, voy a estar yo por aquí con la cámara. Perdonad mi cara, mira. No, tampoco estoy tan mal, ¿no? ¿Qué pichas he corrido? Me ha dado, ¿eh, Marco? Que claro, no lo he podido grabar porque yo estaba con la cámara. O sea, no se ha corrido más y Paula también. ¿Ahora? Marco, ahora voy a hacer tortillas. ¿Cómo que no? Yo quiero pizza. ¿Cómo? Sí, yo quiero pizza. ¿No? Sí. Ay, yo no me acordaba que tú sigues siendo el rey. Pues yo quiero pizza. ¿Pero a mí también me vas a mandar? Sí. ¿Y entonces no te puedo hacer una tortilla de patata que yo quería hacer hoy de cenar? No. O sea, que tengo que cambiar la cena. Uy, el perro. ¿Y entonces qué quiere cenar el señor rey de la casa? Pizza. Uy. Pizza. ¿Pizza? Sí. Ya, pues nada. Pues marchando una. Pizza. Uy. Aquí tiene nuestro rey Marcos, su pizza. Pero Marcos, ¿todo esto lo vas a comer tú solo? No. ¿Y entonces qué vas a hacer? Hola, Caudry. Su sirvienta también se lo van a comer. Ay, ¿vas a compartir? Qué buen rey. Anda, te cedo los honores. Hola Marcos, ¿cómo te vas a poner, hijo? Mira la sirvienta cómo mira. Mira, mira, se te cae la baba. Paula, se te cae la baba. Ya se, ya se. Oye, aquí falta una sirvienta, ¿eh? Paula. Tienes que esperar que termine de comer el rey. O te quito dos puntos. Venga, ya ve los platos. Oye, Marcos, ¿qué digo yo que aquí falta una sirvienta? Sirvienta, los platos y la sirvienta. Y rapidito. Uy, cómo está el rey hoy, hijo. Escúchame que digo yo que aquí falta una sirvienta, ¿no? Uy. ¡Lucía! ¡Hala! Tú no grites tan fuerte. Se ha manchado 20. Bueno, lo ponga en la mesa que lo va a manchar todo. Dame una servilleta. Rapidito. Rapidito. Oye, pero qué moda de rey son esos. Paula también me la ha hecho. Es verdad, Paula también te la ha hecho. Así que, ella también tiene que probar de su propio medicina. Uy, qué buen rey, qué limpia, ¿eh? Y todo. Qué buen rey. ¡Qué mal! Mira qué buen rey, Paula, aprende. Mira qué buen rey. Venga rey, reparte la comida a tus sirvientes. ¡Lucía! ¡Lucía! Yo creo que Lucía se ha quedado dormida. Gaba mucho salado. ¡Lucía! Ven, rapidito. ¡Ech! Que te pilla. Venga rey, reparte la comida a tus sirvientes. Nada. Qué buen rey, repartiendo con mis hermanos. Aunque sea sus sirvientes, ¿verdad? Más bueno, ¿eh? Venga, hasta aquí. ¡Oye! ¡Pero bueno! Pero no ves que va a comer. A comer. No, marco una. Una y después ya vamos cogiendo. Ya, pues ya está. Venga, pa' comer. ¿Te has disfrutado de tu pizza, príncipe rey? Sí, todavía no le he dado el bocado. ¿Todavía no le ha dado el bocado? Es que no me ha dado el tiempo. ¡Colines! Vaya tela. Se me ocurrió una cosa. ¿Qué? Échame agua. Yo no, que le diga por la servilleta. Oye, ¿pero esto qué es? La servilleta aquí. Échame agua. No, yo no lo he dado. Oye, pero el rey quiere decir por favor, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? Échame agua, por favor. Dame la botella. Venga. Ahí. Aquí hay que hacerle caso al rey. ¿No, Marco? Venga. Ahí. Muy bien. Para écharme más. Ahí, ahí, te has echado bien ya. No, pues, en serio, tampoco rey, ¿eh? A ver qué va a pasar aquí. Donia, has dejado eso ahí vacío, vacío, ¿eh? ¿Y ahora qué quieres? Un helado. Sí, que lo tengo preparado que ya me lo has pedido, ¿verdad? Pues aquí tienes para ti. ¿Y ahora qué quieres? ¿Tú? ¿Yo? Me tienes que traer el pijama. ¿Que te traiga el qué? El pijama. ¿Qué hice? Pues nada, pues voy a por tu pijama, rey. Ahora vengo. Pues nada, me ha tocado a mí. Uy, qué oscuridad. Vamos a encender la luz. Así. Uy. La luz de cuarto de marco también la tengo que cambiar para que esté blanca porque esto está muy amarillo. Que no sé dónde está el pijama de marco. Aquí. Aquí está el pijama. Y nada, me ha tocado a mí... Traerlo. O sea, traerlo, cogerlo y llevárselo. Así que... Nada. Yo no creo que esto sea muy buena idea, ¿eh? Chicos, mirad. En el vídeo de Paula dije que si el vídeo llegaba a 5.000, yo voy a ser la reina, ¿vale? De los tres. Ellos tres van a ser mis sirvientes durante 24 horas reales, ¿vale? Entonces, el vídeo de Paula, 5.000, ¿vale? Este vídeo, 3.000, ¿vale? Y el de Lucía hemos dicho que 4.000. Así que 3.000 es el de Marcos Lucía, 4.000. Y Paula, 5.000. Si los tres vídeos llegan a ese objetivo, voy a ser la reina de la casa durante 24 horas reales. Y no sabéis la de cosas que les voy a pedir. Así que nada, voy a llevarle a Marcos el rey el pijama que me ha pedido. Y nada, a ver qué nos sigue pidiendo. Marcos, aquí tienes tu pijama. Marcos, ya te he puesto el pijama que tú me has pedido, ¿eh? Ya, estamos súper cansadas. Hemos hecho lo que Paula ha querido, hemos hecho lo que Lucía ha querido, hemos hecho lo que tú has querido. ¿Qué más quieres? Ya podemos descansar, ¿no? ¿O qué? ¿Ha sido guay que te hagan todo lo que quieras? ¿Seguro? ¿Te ha gustado? Pues yo creo que te vas a despedir a hacer el vídeo, ¿no? No. ¿No? Una última cosa. ¿Una última cosa? ¿El qué? Sí. Chuchis. ¿Qué dices? Sí. ¿Pero quién trae? Uy, qué sirvienta más floja, Dios mío. Chicos, yo si alguna vez soy reina de este equipo, yo a Paula me parece que la voy a poner a fregato el rato. Porque esto es floja, cada vez que se le pide algo le hace así. Pero cuando ya ha hecho la reina, pero ahora que está haciendo servienta cada vez que se le pide algo hace así que nada, Paula, lo siento, te ha tocado. Te ha tocado traerle chuche al príncipe Marcos. Bueno, al príncipe, pero al rey. No puedo, estoy dormida. Mentira. Anda. Venga, Paula, que si no es el próximo reto, tú no lo haces, ¿eh? Venga. Pero poquito, ¿eh? Poquito, aquellas de noche. Marcos, eso te has aprovechado de mí, ¿no? Porque tú sabes que yo no te pido, no te dejo, uy, no te pido, ¿no? Este se ha aprovechado de mí hoy porque yo no le dejo que coma chuche por la noche. Bueno, ni por la noche, ni por el día, ni por la mañana. Algunas veces, solamente algunas veces, un poquito de chuche. Solamente algunas veces y un poquito, ¿eh? ¿Para que sí? Patatas y eso sí, pero chuche así de gomita, de azúcar y eso a mí no me gusta. ¿A qué no? Porque se te fijan los dientes. Que, por cierto, ahora cuando te comes las chuches, ¿qué tienes que hacer? Lavármelo bien. Que aunque seas el rey, yo te puedo seguir mandando con tu madre, ¿eh? Vale, te comes unas cuantas gomitas y a lavarte los dientes, ¿vale? Mira, mira, ahí viene Paula, ahí viene Paula. A ver, a ver. A ver qué trae Paula. ¡Hala! ¿Y eso qué es? Las chuches de ella. A ver qué te vas a comer. ¡Hala! ¿Me das una? Que yo creo que me ha portado muy bien. ¿Qué me va a dar a mitad? ¿Una mordida me va a dar? Pero bueno. Paula me da una de manzana. Una de manzana o de pera. No puede despedirte, ¿no? Bueno, venga. Tú lo haces y yo te doblo. Venga, una, dos y tres. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like, suscríbelos y activa la campanita. Adiós, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Chau!